Junior Lake, jardinero de los Toros Junior, había estado batallando algunos turnos, fallando a la hora buena, tratando de remolcar carreras, pero otra vez vino el batazo grande de Junior Lake. No, en realidad sí, he tratado de ajustarme, estaba fallando unos cuantos picheos ahí, que creo que era la ansiedad de que producí, pero todo a su tiempo, en realidad, ajustarme a cada picheo y poder ejecutar en un momento bueno. ¿Cómo hacer esos ajustes y controlar esa ansiedad en partidos tan importantes como estos de una serie final? Eso depende mucho a veces de la calidad de bateo, de bateador, y también eso nos define cómo uno puede controlarlo, porque tú sabes, la emoción es muy grande y la adrenalina también se tremece en eso. Uno debe calmarse, respirar profundo y querer seleccionar su picheo en cada momento. Aparte de esa victoria, que los bates despertaran de esa manera, ¿qué tan importante anímicamente para ustedes como jugadores? No, en realidad, esos son los toros que todo el mundo conoce, estaban esperando ese momento, en realidad llegó hoy, ya después de aquí, alegra cada uno que ya uno no está en duda ni nada, simplemente ir a jugar baseball y que las cosas van a salir en el momento indicado. ¿Se recupera la confianza que quizás se había perdido con este juego? En realidad, si tú sabes, a veces no es perder la confianza y no demostrar que tenemos la confianza, porque son dos cosas diferentes, uno tiene que demostrar que tiene la confianza, estar tímido, la gente va a pensar que no tenemos confianza. Nosotros cada uno confiamos en lo que estamos haciendo y confiamos que nosotros podemos ganar el campeonato. Los Tigres han demostrado que pueden venir de atrás y han ganado partidos importantes, sobre todo en su casa. ¿La mentalidad es que van a llevar ustedes al Juan Marichal para conseguir ese título? No, jugar, jugar baseball, venir lo que nosotros hemos estado haciendo y también uno tiene que ajustarse a cada bateador, pensar uno en que uno tiene un compromiso y olvidar del otro, también tiene otro compromiso. Jugar baseball a la manera que hemos venido jugando y eso es lo que nosotros llevamos, el mismo plan y ejecutar la jugada que en el juego anterior no hubo ejecutado. Por último, un mensaje para la fanaticada que te ha adoptado como si tú fueras un jugador de los toros de todos los tiempos. En realidad que gracias por el apoyo, de verdad que yo me siento en casa, somos vecinos y eso, en realidad queremos que se quede en el este porque si crece el este es mejor el beneficio para cada uno de la juventud que viene surgiendo y apoyándonos a cada uno de nosotros. De verdad que muchas gracias por el apoyo y que nos sigan apoyando, que usted se quede aquí en el este. Gracias. Gracias. Gracias.